Bienvenidos, esto es 503 TV News, y bueno, te queremos hacer la presentación de este sujeto, quien es el sobrino del exalcalde de la libertad, y que ahora está siendo presentado por ser el autor intelectual del doble homicidio del exalcalde y la esposa, haciéndolos él pasar como que había sido un suicidio o feminicidio, porque primero se suponía que primero mata a la esposa y después se mata a él, pero no, no fue así, no fue así. Según las investigaciones, y ahorita vamos a ver más información, dice acá que tenemos el vehículo y las bitácoras de los registros de su teléfono celular, esta persona era quien le llevaba la finanza al exalcalde del puerto de la libertad. Más información, las autoridades presentan, dice, al responsable de la muerte de Miguel Ángel Jiménez, exalcalde del puerto de la libertad y de su compañera de vida. Bueno, esta es la noticia que está ahorita en El Salvador. Ha salido mucha más información. El sobrino dice, lo mató, montó la escena del crimen. El sujeto llevaba las finanzas del exalcalde. Las autoridades presentan a Carlos Gustavo Jiménez, responsable del asesinato del exalcalde de la libertad, Miguel Ángel Jiménez Aguilera y su esposa, Crisia de Jiménez. Aquí está, miren, esto es lo que yo les quería enseñar acá en el canal. Miren, dice, este es él en su perfil de Facebook, creo yo. Dice, lo respeté como un jefe, pero lo quise como un padre. Fue mi amigo incondicional. Usted me formó y me convirtió en el hombre que ahora soy. Vuele alto, tío Miguel. Ahí lo tienen. Miren, ahí está. A la par del exalcalde. El exalcalde era un señor ya muy de avanzada edad, pero miren quién le dio la puñalada por la espalda. Ahí lo tienen, señores. Miren quién le dio la puñalada por la espalda. Su propio, su propio sobrino fue quien lo atacó. Miren, aquí está la explicación del Ministerio de Seguridad. Dice, el 8 de febrero se registró un aparente suicidio y feminicidio desde la cuenta de la PNC. Reportamos un doble homicidio. Se trataba del exalcalde Miguel Ángel Jiménez y su compañera de vida, Crisia de Jiménez, detalla el ministro Villatoro. Pero viene más información en el hilo de esta información. Y dice, autoridades presentan. Bueno, aquí está. Miren, ahí lo están presentando. Y básicamente, mi gente, esta persona va a ser acusada de doble homicidio. Ya no fue un suicidio y está siendo presentado. Va a tener que pagar ante las autoridades. Su propio sobrino se palmó al alcalde y a su esposa, al exalcalde del Puerto de la Libertad y su ex esposa. Terrible. Noticia de última hora en El Salvador.